Este miércoles fue impuesta como medida de corrección tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle contra un joven de 18 años de edad acusado de abusar sexualmente de dos niñas hijas de quien en ese momento era su pareja sentimental a la salida de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente la madre de las menores a quien protegemos su identidad para salvaguardar la de las menores narra las agresiones en las que supuestamente sus hijas fueron víctimas Tres meses preventivos le dieron para la hospitalista de Vista del Valle y nada vamos a seguir el caso de mi dos niñas que abusó de ella le ponía la mano, tapaba la boca, cogió un colín para ella y tengo todas mis pruebas y me amenazan y tengo todos los mensajes que me mandan que me van a matar y que van a coger 30 años conmigo, que me bajó las 10 años yo se lo voy a pagar en este orden el padre del acusado alegó la denuncia es falsa y que supuestamente la denunciante solo busca obtener dinero que tenga confirmado que ella tiene informaciones que yo tengo dinero y ella quiere sacarme dinero a mí que le han dicho, ella quiere sacarme dinero a mí, pero eso es mucha mentira, yo no tengo nada ella piensa que sacándome dinero a mí, ella puede meterlo, tú ves, para soltarlo para retirar la fianza, para retirar la querella, pero yo no tengo nada nunca, 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 nunca eso ella, ella lo que tiene, porque le han dicho a ella que yo tengo dinero y yo no tengo nada, yo lo que trabajo en salud pública, tengo 30 años trabajando en salud pública y yo no tengo un chévere, porque ella le han dicho que yo tengo dinero, porque me quiere sacar dinero a mí una vez cuando ellos vivían juntos, ella dice que pagaba una casa y me decía a mí, búscate 7 mil pesos para pagar dos meses de casa y ella se lo bebía con él mismo Según el informe policial, el abuso habría ocurrido el 25 del mes de julio del pasado año desde cuando el imputado permanecía prófugo Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional